¡Suscríbete al canal! Para competir con el rating del Partido Olimpia tuvimos que ser la ministra de Industria y Comercio. Yo creo que le vamos a ganar. Más lejos que Olimpia, yo le aseguro. Vos estuviste viendo el Partido Olimpia, me parece. El inicio. Está bastante interesante. Te íbamos conociendo ahora. Tenemos una información bastante positiva. Buenas noches a toda la teleaudiencia. Lo que veníamos hablando en la etapa hoy es cinco días. Estamos hablando de cuán importante es Paraguay para la inversión internacional como un país seguro. Estamos entre los cinco países más seguros de acuerdo al ranking que se elabora básicamente en base a la cotización de los bonos de los Estados Unidos, que es el parámetro mundial. Eso se toma como base y después en América Latina está Chile, Uruguay, México, Colombia y ya detrás de Colombia estamos nosotros. Una muy buena noticia, Ernesto. Esto quiere decir que la gente, sobre todo afuera, está confiando en nuestro país. Estamos hablando... Estos son títulos de deuda a 40 años de plazo. Eso es importante también destacar, ¿verdad? Porque se está viendo que en los próximos 30 o 40 años Paraguay va a seguir siendo un país seguro y atractivo para las inversiones. Ministro, ¿cómo ve usted que está a la cabeza del sector de las inversiones? Desde el sector oficial, ¿verdad? Nosotros vemos con mucha alegría. Evidentemente, las noticias sobre los países cuando son buenas no son muy frecuentes, ¿verdad? Hay que ser sinceros ahí. Pero yo creo que Paraguay tiene con qué. Paraguay ha hecho un trabajo encomiable en mantener la estabilidad macro. Yo tenía acá hoy traje, porque creo que hay que compartir con la teleaudiencia una parte de lo que es nuestra rendición de cuentas al día de ayer. Si me permite, quiero mostrar unos gráficos. Esta es la variación de los saldos de... No sé si alguien puede hacer acá una... Vamos a mostrar. ...un acercamiento de los saldos de inversión extranjera directa, ¿verdad? Estamos viendo que en los primeros dos años del periodo anterior salió plata de Paraguay. Salieron 111 millones de dólares, según el Banco Central. Los primeros dos años de la administración Cárdenas entraron 718 millones de dólares. Inversión extranjera, lo que es ley 60-90, creció de una manera importante. Creció la inversión nacional. Crecieron las inversiones por maquila. Entonces, yo creo que tenemos un país que cuidar. No seamos tampoco necios de pensar que Paraguay está aislado del mundo. Somos parte del mundo. Chile ajustó a la baja. Uruguay hoy anuncia que puede ser que entre en recesión. Brasil va a entrar en recesión. Ya entró en recesión técnicamente. Va a tener un decrecimiento económico. Argentina hoy mandó un presupuesto con números oficiales de un crecimiento del 2% y 14,2% de inflación estimada. Así que la región no está fácil. El mundo no está fácil. Estados Unidos, que es el motor del mundo hoy, es el único que va a crecer probablemente dentro de las expectativas. China se desaceleró. Es un motor para nosotros. Cuando cae Brasil, cae en la frontera. Pero aún así, nosotros mostramos un paísito que va a crecer entre 3 y 4%, que va a estar por arriba del promedio de la región. Y creo que tenemos que cuidar. Tenemos un régimen laboral bueno. Bueno para el empleado y bueno para el empleador. Tenemos un régimen fiscal sin precedentes. El 10-10-10 del presidente Carter ha calado muy bien entre los inversores nacionales y extranjeros. Y hoy encontramos agendas positivas. Tenemos agendas positivas con Brasil. Hemos sido inteligentes de plantearle a Brasil, ¿por qué no hacemos en Paraguay con costos menores lo que ustedes compran de Asia? Y eso se está empezando a imponer. Yo siempre digo que las cosas se pueden contar o las cosas se pueden imponer. Y cuando uno tiene los números que nosotros tenemos, bueno nosotros somos hombres de números y tenemos que hablar de números, vemos que finalmente encontramos agendas positivas con Brasil. Brasil, mañana nos visita el ministro de Industria, Energía y Turismo de España. Es la primera vez que un ministro de ese rango de España viene a Paraguay. Viene por un día, no viene de turismo, viene porque nosotros con el presidente Carter expusimos en agenda con las autoridades españolas que Paraguay es un lugar, claro estuvimos en junio, que Paraguay es el lugar donde la pequeña y mediana empresa española se puede internacionalizar. Paraguay es una plataforma, hay que entender, con un mercado de no más de 7 millones de habitantes, nosotros nunca vamos a ser atractivos como mercado, nosotros somos atractivos como plataforma, plataforma para el mundo. El mundo tiene 7 mil millones de habitantes. Hay un dato muy relevante que me llamó la atención, ministro, aparte de los números fríos, el impacto social que está teniendo esta inversión extranjera. Usted hablaba ayer en su presentación de informe de una generación de más de 7 mil empleos en estos últimos años en el sector Maquila y la ley 60-90, tengo entendido. Mire, Maquila hoy tiene empleos formales registrados en IPS alrededor de 10 mil 500. Las inversiones nuevas de 60-90 en los últimos años declararon que van a emplear a 7 mil 400 compatriotas. La cifra de la Secretaría Técnica de Planificación habla de que se crearon más de 100 mil empleos el último año en la región central. El desempleo bajó. El único lugar donde todavía no le estamos agarrando la cola al tigre, como decimos nosotros, y donde queremos estar es en la disminución drástica de la pobreza extrema. La pobreza bajó el año pasado, pero la pobreza extrema rural se disparó un poquitito. Y ese es el gran desafío, esa es la gran deuda que tienen los gobiernos, no es este, no es el anterior, todos, porque la pobreza extrema rural no es algo que se fabricó ahora, es algo que tenemos, que creo que el presidente Cárdenas tuvo la valentía de afrontar y decir y transparentar y decir este es el enemigo de los paraguayos. El enemigo de los paraguayos es la pobreza extrema del sector rural. Ministro, ¿cuál es la expectativa a nivel gobierno, a nivel país, de lo que realmente se debe llegar? Porque se habla muchas veces de que se crece de manera porcentual en materia de puestos de trabajo, en materia de sacar a familias de la pobreza, pero ¿cuál es la expectativa real que tiene el gobierno para poder generar esos cambios? Y que la macroeconomía no solamente sea muy efectiva a nivel superior, pero que también se note en el gasto público hacia la población, por ejemplo. Nosotros nos fijamos como meta para fin de este año intentar llegar a los desafíos del milenio, que son unas metas que se pusieron en el 2000. Paraguay se comprometió en el 2015 tratar de que su pobreza extrema llegue al 9%. Vamos a ver si podemos lograr, eso se va a medir a fin de año, primeros días del año que viene. Esa creo que es una medida buena para un intermedio. Y después yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer y vamos a seguir haciendo es insertar a las comunidades más desprotegidas, más alejadas, el norte, Concepción, San Pedro, con algunas excepciones, de lugares virtuosos ahí, Cazapá, sectores de Guairá, Nenbucú, que no tienen ese virtuosismo que sí tiene hoy Villa Halles, o que tiene Asunción, que tiene Central, que tiene el Alto Paraná. Son zonas olvidadas históricamente donde cuesta llevar inversión. Entonces el Estado está involucrándose ahí en obra pública. El Estado, este año, el gobierno va a entregar en Concepción casi 2.000 viviendas. 2.000 viviendas en Concepción es lo que se entregaba en un año en administraciones anteriores en todo el país. Se ha puesto foco en el norte, vamos a tener todavía un tiempo para que se note, pero le hemos definido a la pobreza extrema como el enemigo de Paraguay. De modo a graficar, ministro, tengo entendido que el modelo a seguir y que funcionó y está funcionando es el de la empresa Marsec. Hay que recordar que esta empresa Marsec se instaló en un área que era bastante conflictiva, Ernesto, este de Marquetalia, no sé si recuerdas, con altísimos índices de criminalidad. Ellos decidieron apostar a esa zona y hoy prácticamente es un barrio modelo. Exactamente. Y en la zona se va a inaugurar en noviembre una fábrica de autopartes alemana, León y la cuarta autopartista del mundo, va a inaugurar su fábrica allí mismo, cerquita de Marsec. O sea, hay áreas, y bueno, no es secreto que Sumitomo inauguró su fábrica en el Parque Industrial del Estado donde antes estaba Radio Nacional del Paraguay, en el kilómetro 21 de la Ruta 1. Hay sectores y áreas donde es más fácil llevar a las empresas. Y hay sectores donde, y yo decía hoy en el Parlamento, me tocó ir a defender el presupuesto del Ministerio, que necesitábamos que el Parlamento nos dé una mano con la Ley de Protección y Fomento de la Inversión. Esa ley que ya tiene media sanción, se volvió a ratificar diputados en la versión del Ejecutivo, digamos. Nos va a permitir a nosotros declarar zonas de preferente desarrollo en regiones remotas, sea el Chaco, sea Concepción, sea lo que consideremos, y darle incentivo adicional a las empresas. La ley permite que las empresas que creen 500 empleos van a poder liberarse de un 5% adicional de ese impuesto a los dividendos. Entonces, nosotros estamos buscando con mecanismos de incentivo llevar también desarrollo económico virtuoso, sostenido, de empleo digno, a regiones que infelizmente están fuera del circuito hoy. Ministro, preguntarle también, yendo quizás un poco ágilmente a la zona de frontera, Ciudad del Este, Saltos. ¿Cuál es el proyecto del gobierno para reconvertir la situación? Por lo menos, nos decía Alfredo, turismo impositivo, ¿no? El régimen de turismo impositivo. Facilidad o el proyecto que usted tiene, que tengo entendido, de una ciudad modelo, ¿no? Yo creo que las fronteras han sido un laboratorio de ideas que fracasaron porque se fijaron en un solo régimen, que era el régimen de mercaderías baratas para un comercio de tránsito de un día. Y esa propia zona hoy, yo me reuní n veces con empresarios de la frontera y ellos reconocen hoy que si la cuota tan famosa fuera de 5 mil dólares, igual no va a venir el turista brasileño. Porque el turista brasileño no tiene hoy plata en su bolsillo. Entonces, lo que decimos es, hoy ya hay 40 empresas maquiladoras en el este. No es menor. 40 empresas maquiladoras, estamos hablando ya de casi 5 mil empleos. Nosotros apostamos a eso. Apostamos a una ciudad del este que hoy tiene un plan urbano, una ciudadanía. Porque, en realidad, ¿cuál es el valor que tiene la frontera? Son sus empresarios. Es gente que sabe comerciar, es gente que es ágil. Lo que nosotros les proponemos es, ¿por qué no hacemos en la frontera ahora un centro de entretenimiento para que la gente se quede uno o dos días? No es ningún secreto que hay una cadena de casinos. Yo siempre digo que las fronteras tienen que ser una mezcla entre Las Vegas, Miami y Singapur. Un lugar vibrante para negocios, fácil, simple. Un lugar de compra de productos de calidad. Lo logró Shopping China, de alguna manera, en Pedro Juan Caballero. Shopping China es un pedacito de Miami. Ahí hay 5 mil ítems que uno encuentra en los mejores shopping del mundo. Y, por último, entretenimiento para la familia. Entonces, yo veo que hay movimiento. Veo que la región de Alto Paraná ha recibido 21 nuevas fábricas en los últimos años. Eso antes no ocurría. Y creo que este virtuosismo que hay con Brasil hoy hace que también los brasileños que quieren integrar sus cadenas productivas con nosotros, no porque seamos lindos, sino porque somos convenientes, se van a instalar más en el este y en las fronteras. Así que me toca ir a Salto del Guairá la semana que viene. ¿Vamos a tener este trabajo también con los empresarios de allí, a partir de las iniciativas de los gobiernos locales? Sí, siguen habiendo muchas quejas, ministro, de parte de algunos sectores de la empresaria por el tema del contrabando. Ahora se suma la amenaza de Brasil. Ya teníamos lo de Argentina y ahora con la devaluación del Real. ¿Qué planes tienen, digamos, para detener esto? Nosotros estamos peleando con todo. Qué bueno que me hayas preguntado. Y yo miro acá, este es el gráfico del operativo, no sé si alguien me puede dar cámara, ayudar con esto. Miren, en los primeros dos años del gobierno anterior se incautó cero mercadería de contrabando. En los primeros dos años del gobierno, Cártez se incautaron 126 mil millones de mercadería de contrabando. Se incautaron 600 vehículos y 2.500 procedimientos. Nosotros estamos peleando con todo lo que tenemos, pero el problema que tenemos con el contrabando en realidad es este. Hay 170 denuncias en fiscalía que duermen. Y es lo que tenemos que trabajar todos juntos. Si nosotros vamos a ganar el contrabando, los contrabandistas tienen que estar presos. Infelizmente no los puede meter presos ni la aduana, ni el Ministerio de Industria y Comercio, ni el delito de economía. Los tiene que meter presos la fiscalía y el Poder Judicial. Y hoy estuvimos justamente en el almuerzo hablando con los sectores empresarios. Estas causas están presentadas. Vamos a hacer una presión ciudadana educada. Respetuosa para que la gente que es culpable de contrabando termine la cárcel. ¿Cómo lograr formalizar a ese sector importador, un mini importador de la frontera? Que busca la manera de salir adelante también. Yo siempre digo que ir a quitarle, incautarle a una señora que está en el medio de la calle. Esa señora o ese señor o ese joven es una víctima de un modelo que se va a acabar el día que se acaben las diferencias argentinas. Yo he visto, tengo ya 53 años, ustedes no sé si vieron, yo he visto épocas en que el contrabando iba de Paraguay a Argentina, cuando la moneda argentina era más fuerte. Las fronteras son permeables. He visto grandes contrabandos de Paraguay hacia Brasil también, en época en que el real estaba muy fuerte. Acá lo que tenemos que hacer es seguir insistiendo en jugar a los grandes cargamentos, desabastecer los mercados, trancar las mercaderías en los puertos de ingresos. Yo creo que se está ajustando mejor. Estamos trabajando, los números hablan. Si pudimos incautar esto y antes era cero o antes no había contrabando, o estamos mejorando. Creo que tenemos que ponernos metas cada vez más exigentes. Yo siempre digo, ¿ustedes saben que en estos últimos cinco días se atraparon cuatro camiones y llegaron a contrabando? En griego, sí. Pasaron desapercibidos, ¿por qué? Porque las noticias son dinámicas. Hubo infelizmente un asesinato ayer, el día anterior hubo algo así. Nosotros estamos peleando todos los días. Está una guerra todos los días. Pero se sienten en el ambiente esos controles. Se sienten los controles, por lo menos en la sociedad. De modo ayudondear, nomás, la entrevista con el ministro Ernesto. Hay que reconocer una cosa acá. Este gobierno es el que tuvo más sucesos en salir a vender al país, en el buen sentido de la palabra, como se dice. Marketing país. Hicieron muy buen marketing país. Yo no sé cuántos países visitaron, pero llegó un importante contingente de empresarios y se está viendo el resultado. Ese trabajo que realizaron, encabezado por el ministro Leyte, justamente lo cual hizo, según comentario del pasillo del Palacio de López, el ministro preferido de Cártes. El sector cárnico es la vedette, por ejemplo. Ahora tenemos, vamos a recibir ofrecimiento para construir aviones. Esas materias primas, los productos con valor agregado, cosas que no se conocen mucho, estamos exportando. Yo siempre digo que hay que agradecerle a Dios porque nos dio un país fantástico. Yo creo que tenemos que ser sinceros. Paraguay tiene ese cáncer en la pobreza extrema que tenemos que todos los paraguayos juntarnos y trabajar juntos para erradicar. Y es incluir a esa gente de nuestras cadenas, que es a lo que está intentando ahora el programa Sembrando Oportunidades porque está invitando al sector privado a inmiscuirse en esa pequeña agricultura familiar, darle los elementos y comprarle de vuelta su producción. El paraguayo es trabajador, el paraguayo es guapo, el paraguayo no es aragán, no quiere robar. Entonces, tenemos que valorar esas cosas de nuestra gente. Y bueno, ministro, la falta de equidad en años de mucha corrupción, durante más de 40 años acá en la República del Paraguay, que hemos subido una dictadura y después gobiernos que también nos han tropezado mucho en la lucha contra, digamos, la pobreza, la corrupción y otros aspectos. Queremos agradecerle por estar con nosotros aquí en El Expreso, Jorge Oralí. Al contrario, ustedes saben lo que nos hubiera costado esto si hubiéramos tenido que pagar, tener prime time en televisión acá. Así que yo le agradezco que nos den la oportunidad de poder contar lo que estamos haciendo. Reiterarle, como dice el presidente Cártez, somos empleados de la gente. Ayer hicimos por primera vez en la historia de un ministerio de Paraguay una audiencia pública para contar lo que hacemos. La gente pudo criticar, hablar, sugerir. De hecho, recibimos muchas sugerencias muy positivas. Muchas gracias de vuelta. Lo esperamos próximamente. Dale. Gracias, ministro.